¡Muy bienvenidos! Aquí estamos precisamente en una nueva misión de Teleret Musical. Bueno, usted ya sabe, mi nombre es José Cuello y aquí estamos disfrutando de los artistas de la región. Usted sabe que Teleret cumple 30 años, claro, 1992 hasta ahora, y la mejor manera es celebrarlo con música. Pero para que haya música tiene que haber artistas, tiene que haber cantantes, y hoy le traemos un cantante de lujo. Está con nosotros Leo Ríos. Leo, te saludo como nos saludamos ahora. Mirá, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, principalmente muchas gracias a vos, a toda la producción por invitarme. La verdad que es un lujo estar acá y bueno, como dijiste vos, si no están los artistas no hay música. Sin duda alguna, claro que sí, forman parte de nuestra vida. Están en las buenas y en las malas los artistas, porque ¿quién no ha escuchado un tema a todo volumen para celebrar? ¿Y quién no ha escuchado una balada, un tema lento para esos momentos de, qué sé yo, de salir, esos golpes al corazón? Pero los músicos están y hoy tenemos uno y lo vamos a disfrutar y lo vamos a entrevistar también. Bueno, Leo, contame un poquito. A ver, yo es de la región, ¿verdad? Exactamente, oriundo de Los Pagos de Tigre, Don Torcuato. Mirá, qué lindo. Vecino. Don Torcuato, acá, acá, qué bien. Bueno, y sos muy joven, ¿cuántos años tenés? 28 ahí, a puntito de los 29 en diciembre. Mirá, muy bien. Bueno, una juventud que se nota, evidentemente. Muy bien, muy bien. Bueno, decime, si yo te tengo que definir en un género hoy, actualmente, ¿en qué casillero te pongo? Actualmente estamos más fuertes en lo que es la cumbia romántica, que es lo que me estoy hoy inculcando de hace unos años, paralelamente con el folclore, porque si sos argentino y no cantás folclore, es flojo. Es como que no tomes mate, ¿viste? Una cosa así. Exactamente. A vos te deportaron de otro país y no tomás mate. No, bueno, evidentemente, ¿no? Y esto me lleva a preguntarte dos cosas. Primero, bueno, la cumbia romántica es un género que siempre existió y que ahora se está poniendo otra vez de moda. ¿Cómo lo ves vos? Sí, mirá, yo gracias a Dios tuve la suerte hace 15 años empezar con esto, con grupos de México, con grupos de otro lado. Cumbia romántica, bien romántica, como Xochitl, Sonora Tropicana. Mirá vos. Y después de pasar tantos años, hoy también veo y escucho que hasta los grupos más de cumbia, por ejemplo, de otras raíces, Villera, todos tienen temas románticos. Claro, que vuelvan los lentos. Exactamente. Que vuelvan los lentos, señores. Si no hay romántico, no puede armar un CD sin un tema romántico. No, pero aparte digo, mirá, yo siempre digo un poco en broma, hoy se baila uno por acá, el otro por allá, pero digo, se perdió la esencia de esto, del romanticismo, de mirarse a la cara, del decir, susurrar al oído. Digo, caramba, ¿no? ¿Cuántas parejas se habrán formado, no? Con estos ritmos. Y ahora es todo por WhatsApp, José. Y todo por WhatsApp, ¿eh? Se wasapean, ahora ahí voy, ahí voy. Pero por eso hay que defender este rubro, entonces, ¿no? Exactamente, es lo más lindo, ¿no? Yo creo que cantar canciones que, como bien dijiste al principio, son canciones que te pueden levantar, hay canciones que te acompañan en un momento de tristeza, algún desamor, y cuando conoces a alguien volvemos a escuchar los temas de antes y así estamos, ¿no? Ahí está, claro. Así que, bueno, estamos acá incursionando la cumbia romántica. Seguro. Pero con ritmo para bailar. Ahí está, muy bien, ese mix exacto, ¿eh? Ni muy muy ni tan tal. Y, bueno, a las pruebas me remito, Leo, te voy a tener que pedir que nos regales tu primer tema, ¿puede ser? Dale, buenísimo. ¿Con qué arrancamos? Vamos a arrancar, me gusta mucho este tema del genio Rodrigo Tapari. Fue difícil para todas las damas que estén en la casa ahí. Ahí está. Adelante, entonces, ¿eh? Con ustedes, Leo Ríos. Dice eso. A ver, para toda la gente. Fue difícil entender que ya no me querías. ¡Qué gran error haberme entregado tanto a ti! Y vamos con las palitas de la gente en sus casas. Leo Ríos. ¡Paz! Para toda la gente que esté ahí, en la red musical. Gracias, Leo José Cuello. Y toda su producción. ¡Cumbia Romántica! ¡Listo! Si estoy bien o estoy mal, ¿qué te puede importar? Ya lo nuestro pasó, me rompiste el corazón. Y no volveré, ya no volveré con ti. No, ya no. Diviértete, emborráchate. Eso sí que la siguen. Tienes tanto que aprender, como amar a una mujer. ¿Qué vas a aprender? Si tú no entiendes nada de nada. Y qué hice. Fue difícil entender que ya no me querías. Y la familia, toda la gente en su casa, en los hogares. Palma, palma, palma. Eso. Leo Ríos. ¡Ven nomás! ¡Cumbia! Para que lo goce toda mi gente linda. De Tigres, de San Miguel, de todos los lados. De todos los aires. ¡Ven nomás! ¡El país! Si estoy bien o estoy mal, ¿qué te puede importar? Ya lo nuestro pasó, me rompiste el corazón. Y no volveré, ya no volveré contigo. Ya no. Diviértete, emborráchate. Eso sí que lo hace bien. Tienes tanto que aprender, como amar a una mujer. ¿Qué vas a aprender? Si tú no entiendes nada de nada. Infiel. Fue difícil entender que ya no me querías. Y en gran calor, haberme entregado tanto a ti. Fui cayendo en cada una de tus crueles mentiras. Pero ya no. Ya sé que tú no me querías. No. Y las palmitas. ¡Vamos! Leo Ríos. ¡Ey nomás! Cumbia. Pero ya no. Ya sé que tú no me querías. No. ¡Ey nomás! Muy bien, increíble, impresionante. Muchas gracias. ¡Qué pulmones! Así es. ¡Qué bueno! ¡Me encantó! Hay que cuidarse. Claro que sí. ¡Qué voz, qué polenta! Digo, yo que lo tenía ahí detrás de cámara. Es impresionante como vibraba todo el estudio. Así que imagínense. No quiero... Señora, señora, usted en casa. Me imagino que habrá corrido los muebles. Dijo, bueno, a ver qué hora es. Me voy a poner a bailar un poco. Voy a disfrutar de Leo. Así que bueno, te felicito. La verdad que... Muchas gracias, José. Muy lindo. Digo, una voz talentosa. Digo, pero esto, como siempre pregunto yo. ¿Viene de fábrica? Digo, en la familia. ¿Primera generación de cantante? ¿Cómo es el tema? No, no. Bien dijiste, viene de fábrica, ¿no? Nunca lo habían puesto así, ¿no? Mira, ¿viste? Sí, tengo mi padre, mi papá. ¿Cómo se llama? José Ríos. José Antonio Ríos se llama mi viejo. Mirá, bien. Como el maestro, ¿viste? Entonces cuando me preguntan, ¿soy hijo de Antonio Ríos? Sí. Es verdad. O sea, mentira no es. Así que bueno, mi viejo también canta. Tiene una voz muy linda. Canta también mariachi, boleros, románticos. Decile, cuando lo vea, que se dé una vuelta por acá. Que venga. Bueno, hoy está viviendo en Tucumán. Para toda la gente del norte, ahí le mandamos saludos. Bueno, cuando venga por Buenos Aires, que se acerque. Dale, buenísimo, gracias. Bueno, escúchame. Bueno, vos venís de fábrica full, full, ¿no? Con aire, con todos los chiches, como los autos, ¿bien? Escúchame. Digo, y ya de chiquito esto te marcó el colegio, eras de los que llamaban así. A ver, Ríos, venga, venga, por favor, para el próximo acto, ¿me prepara algo? ¿Eras así? Sí, sí, la verdad que sí. De hecho, acá entre nos he aprobado materia. Esa es la ventaja. El que sabe tocar o sabe cantar en la escuela es el que más horas libres tiene, porque hay que ensayar, hay que ensayar, ¿no? Bueno, te parece que fuiste compañero mío. ¿A qué escuela fuiste, por las dudas? No, yo a Don Torcuato, la media 3, el rancho ahí. Mirá, mirá, le mandamos un saludo grande a la media 3. Ahí a la gente, la media 3, y bueno, la media 5 también, donde está, hoy es Polka, los estudios ahí, ahí estaba la escuelita ahí al lado mío. Qué lindo. Así que bueno, ahí ya de la escuela cruzamos para... Mirá, y te veías así, digo, de chico, de adolescente, te veías ya en el mundo musical, ¿soñabas con eso? Sí, mirá, la verdad que siempre dije que muchas veces me han dicho en el comentario, vos cantás porque querés tener mujeres, y yo le digo que no, esto de chico, yo cuando tenía 5, 4 años, no pensaba en eso, yo quería que la gente me aplauda, llegaba a un lugar y ya sabía que como mi papá cantaba, decíle a Leo que cante, bueno, pero si me aplauden. Claro, claro. Ya chiquito era, molesto. Y no pasaba con el gorrito, colaboren, colaboren. En ese tiempo eran 2 pesos. Un helado. 2 pesos cobraban en ese entonces el temita, ¿viste? Y me acuerdo que, viste que todos tenemos un temita con el que yo arranqué con la mochila azul de Pedro Fernández. Mirá. ¿Qué te pasa, chiquillo, qué te pasa? Me dicen en la escuela y me preguntan en mi casa. Con eso, ¿eh? Es la rompía. Vení, vení, pibe, vení. Qué lindo. Y bueno, ahí empezamos. Tenía un gran problema con el baile, ¿viste? Con el folclore. Tímido, tímido. No, no, que me olvido, ¿viste? Yo me ponía, me decían 3 para atrás, 4 zapateos, zarandeos. Claro. Agarré, empecé a aprender unas chacareas, un folclore. Le decía, profe, yo no bailo, yo si quiero y canto. Ahí empecé a probar la materia, ¿viste? Mirá, bien, 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 bien. Y me empecé a presentar, bueno, en las escuelas. Y siempre fui el de los actos, ¿viste? Claro, claro. Y la primera vez que te subiste oficialmente, pero ya como Leo Ríos a un escenario. ¿Lo recordás? ¿Dónde fue? Sí, bueno, yo empecé con lo mío, con esto que es la cumbia en Tucumán, en Banda del Río Salí, que bueno, gracias a Dios, un día también dejé un poquito del folclore de lado, que me gustó siempre la cumbia, ¿no? Y la intenté, dije, ¿por qué? Siempre cantando para otros grupos, participando, ¿no? Claro. Que sin desmerecer, son muy lindos, pero uno también quiere lo suyo. Exactamente. Entonces en Tucumán me empecé a alargar como Leo Ríos, empecé a armar mi bandita, que hacíamos, bueno, un poquito de todo, pero hacíamos cumbia. Ahí, bueno, fui telonero de varios grupos, de varios artistas como Palito Ortega, como los Pimpinela. Y ahí dije, bueno, che, vamos, vamos a empezar. Qué lindo. Y bueno, en la pandemia arranqué con lo mío. Tuve mucha propuesta, gracias a Dios, de grupos grosos, acá en Argentina, en Buenos Aires, grupo de cumbia, romántica, cumbia de todo. Pero bueno, estoy intentando con esto. Yo espero que la gente nos dé su visto bueno. No, la gente está del otro lado, mirá, como loca. A mí me decís, no me veían a mí, porque yo estaba haciendo ahí, estaba bailando, y vieron que yo soy medio de madera. Pero digo, bueno, vamos a duplicar esta propuesta. ¿Con qué soportemos a la gente ahora? Creo que ahí la producción, habíamos preparado una canción mía, porque también soy compositor, autor. Muy bien, qué honor. Esta canción la grabamos con el genio, con el Bebu Récord, que es bajista de Damas Gratis, un lindo grupo. Tipo, bueno, Bebu me armó toda la parte musical, y yo le metí esta letra para todos los románticos, para todos los enamorados. Ahí está. La otra era para la que está en media de ahí, ahora era para todas las románticas enamoradas. Vamos a escuchar esta letra, porque es del señor que hoy nos visita. Adelante entonces, ¿eh? Dale. Si estás conmigo, Leo Ríos, para todos los amigos. A ver cómo suena ahí. Vamos. Se lo canto acá en la camarita para toda la gente. Julián. Leo Ríos. El cantante para toda la gente linda, romántica, con mucho cariño. Dios me lo bendiga a todos. Y no más. Para toda mi gente, para Maru. Mucho cariño para toda la familia. Ojos tan tiernos que guardé En mi corazón una vez En tu sonrisa que grabé Y ya borrarla no podré Con tu figura me quedé Y de tu encanto me asombré Tú eres la estrella que busqué Y sin saber me enamoré Me enamoré Y solo espero que entre tú y yo Haya un amor Amor prohibido Que nadie sepa que mi corazón Late por vos Si estás conmigo Si estás conmigo Cumbia Y no más León Ríos Paz Para que lo goce mi gente linda Cumbia romántica y con sentimiento Y no más Tú mi amor Entre mis penas te busqué Para olvidarme de un ayer Y en otros brazos no encontré Dicha esperanza, vida y fe Con tu figura me quedé Y de tu encanto me asombré Era la estrella que busqué Y sin saber me enamoré Me enamoré Y solo espero que entre tú y yo Haya un amor Amor prohibido Que nadie sepa que mi corazón Late por vos Si estás conmigo Mi amor Si estás conmigo No No, 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 no No, mi amor No, 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 no Ahí no más Muchas gracias Muy bien Muy bien, impresionante Felicitaciones Gracias Qué linda letra Bueno, muy bien No solamente tenemos un cantante Sino un compositor Digo, esto ¿Cómo llegás a componer? Porque digo Hay cosas que querés expresar Y la música es el camino, ¿no? Exactamente, exactamente Bueno, yo creo que a veces Uno Escucha mucha música Yo la verdad que soy Una persona de escuchar Distintos géneros Varios artistas De otros países Compositores Por ejemplo Una de mis Siempre digo Cuando me preguntan ¿Cómo empezaste a componer? Me gustaba mucho Por ejemplo Juan Gabriel Juan Gabriel Vicente Ferrande Qué bravo Cuando escuchás esos temones Con esa melodía Y esas letras Y así ¿Cómo hacen para componer esto? Claro Que no pasa nunca de moda Y acá también En Argentina Tenemos muchos autores Que la verdad Que te dan gusto Cantar esas canciones Y un día me animé Agarré un cuaderno Una lapicera Y empecé Pero mi primer canción Bueno, que hoy no la traje Empecé porque estaba enamorada Ah, con causa Escribió con causa Claro Más criolla Me quería levantar Una minita en la escuela Bien O sea, no tenías que pedir disculpas Porque a veces las canciones Son para pedir disculpas Esta era para ir A por el amor Exactamente A los 15 años Bueno, 14, 15 años Era más grande Que yo Yo siempre digo Ella ya estaba Mirá, siempre El vago Ya se fijaba Era más grande que yo Estaba en el último año Me acuerdo que le hice el tema Me fue bien Pero después no la vi más Hoy terminó el colegio Ahora, ¿sabrá dónde está Que hay un famoso cantante Que está hablando de ella ahora? No, igual hoy me tengo que portar Muy bien No digamos nada Olíde Adelante de la cama Adelante de la cama Se apaga la cama No, mentira, mentira Pero digo, son estas cosas Porque el artista Comparte sus vivencias Y después otros La toman como si fuera propia Porque se siente identificado Con la letra Exactamente Bueno, ahora vamos a cantar Un cover también Pero después tenemos también Otra canción que la compuse Bien En medio de una discusión No ¿Tipo Pimpinela? Claro, yo estaba escuchando La discusión y estaba escribiendo Y salió un temón Después se lo dediqué a la pareja Porque ahora están Solo había que borrar los insultos Y nada más Exactamente Corrá Esto no va, esto no va Pero la métrica va Bueno, hablando del temón ¿Vamos con otro tema? Dale Vamos con ese cover ¿Qué dijiste? Vamos con este cover Bien sabrosito para toda la gente Si no me equivoco El embrujo Para todos los muchachos enamorados Ahí del otro lado Ahí está, adelante Les sale las cámaras Vamos, vamos Para toda la gente ahí Que nos está mirando De sus casas Leo Ríos Y no más Cumbia Para toda la gente De la producción también Muchas gracias por el aguante Muchas gracias Mi amor No, 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 no Hoy, igual que ayer, estoy aquí Frente al mar esperando por ti No tardes más, por favor Que me des el pelo sin ti Sabes bien, corazón Lo que significas en mí Que cambié por ti, comentarán Que vivo pendiente de ti Y si no estás, no soy feliz Sabes bien qué significas en mí Corazón, ven a mí Que me desespero por ti Dice que como te quiero tanto Yo que tuve tantos amores Seguro me has embrujado No voy a amar, qué importa Si es así, déjalo ahí Hechizado y embrujado por ti Qué más da, soy feliz No, no rompas este embrujo, mujer Y quédate por siempre junto a mí Si es así, déjalo ahí León, Ríos León, Ríos Para que lo você De amigo José Cuello ahí Muchas gracias ¿Y cómo dice? Adonó mi amar, ¿qué importa? Si es verdad, déjalo ahí Hechizado y embrujado por ti ¿Qué más da? Soy feliz No, no rompas este embrujo, mujer Y quédate por siempre junto a mí Si es así, déjalo ahí Hechizado y embrujado por ti ¿Qué más da? Soy feliz No, no rompas este embrujo, mujer Y quédate por siempre junto a mí ¡Cumbia! Para que lo goce en su casa toda la familia ¡Leo! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Y no más! Leo Ríos Gracias Muy bien, impresionante Muchas gracias José Tenemos un show espectacular en vivo Para toda la gente que está del otro lado Realmente es esto lo que queremos transmitir Que los artistas hagan lo suyo Y que valoren el trabajo de los artistas Y ustedes que están del otro lado Se pueden contactar con nosotros Arroba Canal Provincial Oca Nuestro Instagram, Canal Provincial Nuestro Facebook Y además también tenemos nuestro Twitter Que es Arroba Provincial Oca Pero le damos un número de teléfono El 11777777 Si sos artista, si estás del otro lado Vení acá, totalmente gratuito Te abrimos la puerta de corazón Para que la gente te conozca O para difundir lo que ya venís haciendo Y hoy lo hablamos detrás de cámara Leo, digo, cuando uno dice Che, sos cantante Ok, ¿y de qué trabajaste? Preguntan Como que no valoran el trabajo de los artistas ¿O no? Exactamente Pero bueno, yo creo que hoy un poquito Está cambiando esa teoría Porque yo creo que después De todo lo que pasó De toda la pandemia Nosotros fuimos Los que llevamos un poco de alegría A los hogares Claro que sí A apartarse a la pandemia Es más, muchos se volvieron cantantes En pandemia ¿O no? Y compositores Porque tuvieron mucho tiempo ¿No? Qué lindo Exactamente Por eso hay que valorar A los artistas Por favor, si ustedes conocen A sus artistas En su barrio En su pueblo Denle el espacio Y un gran abrazo Y ayúdenlos En todos los recitales En las redes Síganlo Y hablando de redes Bueno, todo lo que usted quiere saber De este artista que nos visita hoy Está en Arroba Leo Ríos Paz En su Instagram Con, bueno Todo lo que tiene que saber Sobre las presentaciones La discografía Todo está ahí, ¿verdad? Exactamente Ahí está Bueno, mirá Nos estamos yendo Nos queda un minutito Te quiero saludar Y agradecer profundamente Por la maravillosa persona que sos Por el gran artista Y por la alegría que le llevas a la gente Muchísimas gracias, José Un placer conocerte Gracias Bueno, nos vamos Pero nos vamos con la música de él De la mejor manera Claro que sí Así que ¿Con qué nos vamos? ¿Con qué nos despedimos? Nos vamos con una canción Que justamente dije que compuse Y se la dediqué a una pareja Ajá No voy a decir La de la discusión Ahí está Se llama Crea mis palabras Y se la quiero dedicar a toda la gente Que hizo posible que yo esté acá Muchas gracias a ustedes, José Muchas gracias a la producción Y bueno Espero volvernos a ver pronto también Claro que sí Bueno, un placer tenerte Adelante El escenario es todo tuyo Gracias, ¿eh? Gracias Para toda la gente Leo Ríos Crea mis palabras Para todos los enamorados Leo Ríos Para toda la gente linda En sus hogares Dios los bendiga a todos Leo Ríos Todo fue un malentendido Y me tienes que creer Solo vengo aquí a aclararte Que yo nunca te fallé He rechazado su boca Sus caricias y su piel Por no perder lo que siempre Contigo pude tener Ella busca una aventura Como tú lo puedes ver Y yo no caigo en su juego Es por eso, mi amor, ¿qué? Que no debes caer en esa confusión Porque ella solo busca llamar tu atención Tú cree mis palabras, por favor En este mundo somos solo tú y yo Y no quiero perderte por mentiras No, mi amor Abrázame fuerte, mi amor Arranca todo mi dolor Mi amor No, no, no Cumbia ¡Ay, no más! Leo Ríos No, 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 no Cumbia Para toda la gente enamorada Y los solteros también ¡Ay, no más! Cumbia No le hagas caso a esas cosas Eso solo sabe hacer Llenarse siempre la boca Con mentiras, ofender Ella busca lastimarte Y a mi lado ya no estés Pero no va a serlo nunca Porque siempre aquí estaré Cuidándote como siempre Y te puedo prometer Que estaremos siempre juntos Es por eso, mi amor, ¿qué? Que no debes caer en esa confusión Porque ella solo busca llamar tu atención ¡Gracias!